Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Buenas tardes Lima, ¿cómo están ustedes? Chévere, bienvenidos, como es Chévere Nacho En casa de saludarlos Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Para nosotros siempre ha representado un honor Lo que hacemos con tantos pequeños, lo que hacemos con tanto amor Pueda tener un recibimiento tan bonito de parte del público De parte de la gente que para nosotros Es como que el resultado final de lo que hacemos Poder llegar a sus corazones y a esos sentimientos Que usa nuestra música para todos los momentos de su vida diaria Tanto para estar contentos, para dedicar canciones cuando están tristes También para superar un despecho de repente Lo valoramos muchísimo, estamos de verdad que muy contentos y felices Porque bueno, sabemos que estamos haciendo un mensaje positivo Estamos dando un mensaje a todos los jóvenes Realmente nosotros somos fanáticos de la música en general Y en algún momento nos hemos paseado por ahí Pero yo creo que cada artista tiene que encontrar una identidad Y cuando tú trabajas a lujo Pues tienes que encontrar un gusto musical compartido entre tu compañero Y nosotros en lo tropical encontramos una vertiente musical que juntos manejamos muy bien Quizás cada uno por su lado puede estar escuchando cualquier otra cosa Pero la música que nos pertenece a nosotros dos como dúo y como equipo Es la que obviamente la gente escucha Pero nunca nos hemos puesto límites Mira, Nacho y yo tenemos un gusto particular por la buena música Hace un tiempo atrás supimos que bueno Que Juan Luis Guerra cuando le preguntaban qué tipo de música escuchaba Él decía música buena O sea, que la música buena engloba cualquier perfil musical, cualquier estilo Y nosotros hemos sentado una base bastante bonita Desde el reggae hasta el rock Y siempre hemos estado aprendiendo de muchas cosas Y eso lo estamos aplicando no solamente a nuestra música Si nuestra vida diaria O sea, nosotros compartimos muchísimo Tenemos un equipo maravilloso con el cual siempre estamos viajando Y con respecto a Lima Hermanos, siempre para nosotros es un honor Poder regresar a esta tierra tan maravillosa Que nos enamoró primero su gente Luego su comida Que de verdad que puedo decir que es de las mejores del mundo De hecho estoy aquí loco Pero bueno, terminamos la rueda de prensa Y ir a almorzar un buen ceviche Porque de verdad que somos fanáticos de la comida acá Su cultura, su cultura la verdad que es algo maravilloso Carlos Moya de OK Radio, bienvenidos a Perú Tengo dos preguntas Uno, quería saber si nos pueden confirmar Si va a ver el remix de Bebé Bonita con Jay Álvarez Bebé Bonita es la nueva canción de nosotros Es una canción que es el primer paso para tratar de conquistar al público anglo Al americano que solamente escucha música en inglés Tratar de sembrarle un poco la cultura de escuchar música en español Y gracias a Dios, Jay Álvarez Es un muchacho que ha tenido muy buena proyección en el mercado urbano En el mercado del reggaetón Tiene un estilo muy propio Tiene mucha identidad musical y ahorita se une al remix de Bebé Bonita Eso es cierto Pero yo creo que ahorita más que remixes Vamos a tratar de también tener alianzas estratégicas con muchos artistas Yo de nosotros siempre está lleno de sorpresas Porque siempre tratamos de exigirnos muchísimo más Y siempre tratamos de disfrutar muchísimo más cuando estamos encima de un escenario Yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado a que nuestra carrera tenga constancia Que la gente brinque, que la gente grite, que la gente repita coros Que la gente suba la mano y lo mueve de lado a lado Que la gente baile, dé media vuelta y se sienta que realmente está en un lugar donde fue a divertirse No donde fue a ver a un artista cantarillano Sí, tenemos una canción con Fanilu Sí, una canción se llama con Fanilu Se llama El Don Juan Es una canción que es un merengue bastante alocado Con una energía maravillosa Que pronto va a ser promocionada por un videoclip bastante chévere Fanilu es una muchacha que bueno, que todos queremos bastante Porque bueno, ha dejado el nombre de Colombia bien en alto Y tiene una energía bastante bonita en el escenario Sus canciones siempre defienden a la mujer Y eso es lo que bueno, a nosotros nos encanta también Porque las mujeres realmente son las que manden en el caso Bueno, los cambios de luz no han sido repetidos Han sido... Graduales Sí, graduales Han sido, no sé, poco a poco Lo que pasa es que quizás uno deja de venir un año para acá Y al año siguiente viene y ya ha pasado por tres cambios de luz Completamente distintos Pero como dice mi compañero, yo creo que Nosotros no le prestamos tanta, tanta, tanta atención A como la gente quisiera que nosotros nos convieramos Simplemente nos despertamos con cierto humor O quizás ya el chino se cansó de las trenzas Porque a cada rato le dolía la cabeza Y decidió quitarse las trenzas Y después se vio el cabello largo Y decidió cortárselo un poquito más Es momento de agradecerle a todas las fanáticas y a los fanáticos Por escuchar nuestra música Y por seguir acompañándonos en nuestros cambios En nuestras locuras En nuestras decisiones Han estado ahí con nosotros Y sin ninguna mala crítica Sino con buenas opiniones Un saludo a los gallantinos que hay, ¿verdad? Sí, de aquí hay radio Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo